Perdón, le pregunté, entre todos los parques colombianos, ¿cuál sería lo más interesante para visitar o para ver el parque que contenía más de esa biodiversidad que cualquier otro? Y él me dijo, esto es fácil, la Serena y la Macarena. Hay alguien aquí que no sabe dónde está la Serena y la Macarena. Queda casi en el centro del país, no tan lejos de aquí. De aquí son 150 kilómetros, algo así. Muy pegado a los Andes, pero no es de los Andes. Me explicó que es un fragmento geológico muy, muy antiguo de lo que se llama el escudo de Guiana. Y durante tiempos interglaciales, cuando se anudaba mucho de la tierra, todas las especies se refugiaban allí. Especies de la Orinoquía, de la Amazónica, de la zona Amazónica, de los Andes. Entonces, era como una arte de doble natural. Y me dijo que esto es el punto más biodiverso de Colombia, y Colombia siendo el país más biodiverso, eso es el punto más biodiverso de todo el mundo, según muchos científicos. Entonces, le dije, bueno, ay, perfecto, quiero visitar. Dice, ay, no puedes. Y le pregunté, ¿por qué? Dice, es demasiado peligroso. Ni siquiera yo he ido, me dijo. Y me explicó la razón por el peligro. Había entrado muchos refugiados de la violencia de otras partes del país. Entraban, talaban, intentaban sembrar en los bosques talados y quemados. Y los productos no les vendían porque muy lejos de los mercados, las frutas podrían en rumbo. Entonces, la única cosa que podían sembrar, que realmente rendían, era la coca, porque la coca se puede procesar en sitio. Y por encima de ellos, y también por su protección, las FARC, la frente oriental de las FARC, estaba allí. Y él me dijo, no, efectivamente es demasiado peligroso. La primera, la única vez que yo fui era el sobrevuelo. Pero, si a usted le gusta, le puedo arreglarlo. Y dije, bueno, sí, vamos a hablar de eso. Porque en el momento que me habían dicho todo sobre la macarina, entendí, bueno, así somos los periodistas. Primeros, tontos. Algunos nos dicen atrevidos, pero realmente no estamos pensando en el momento que encontramos ese símbolo. Como los escritores esos, obsesionan cuando, ay, por fin, la musa me cayó por encima, ya sé que voy a escribir. Entonces, tenía que ir. Efectivamente, tenía que ir. Pues, otra cosa que pasa con los periodistas, que iba a decirles que realmente mi nacionalidad no es norteamericana. Mi nacionalidad es el periodismo. Yo no soy derechista, yo no soy izquierdista, soy periodista. Y somos una comunidad por todo el mundo. Donde yo voy, yo hablo con otros periodistas, me acogen, porque saben que cuando estén donde yo vivo, yo también les voy a acomodar, les voy a presentar a mis contactos, conectar con todo el mundo. Pues, la conexión que yo buscaba aquí era con alguien que tenía unos contactos con las FARC. Y la encontré, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero había una agencia soviética aquí y una periodista muy amable, que se consideraba más periodista que soviética, me conectó paulatinamente con una serie de personas aquí en Bogotá. Al rato me di cuenta que estaba hablando con la guerrilla urbana y me conectó con alguien que me ofreció un tour de la Macarena, a pie. Fuimos en bus hasta mesetes, luego bajamos, caminamos días y días, hasta que, bueno, estaba viendo maravillas. Animales por doquier, pájaros de mis sueños. Pero llegó un momento que se abrió la canopía del bosque y no más unas plantas con, de verde, un verde muy liviano. Y después más canopía, después más de lo mismo, hasta que me diera cuenta que eran siembres de cocas. Y en la cuarta siembres de eso, nos encontramos con un rifle. Pues era un UCI, israelí, directamente dirigido a nosotros. Era un lasfark, el tipo muy cortés, nos pidió que esperáramos, nos dejó su cantimplora, que era muy bueno, porque yo andaba agotado, caminar tan lejos en un bosque húmedo, no fácil. Y luego me llevó al, bueno, llegó con Platón, nos llevaron al campamento de la frente oriental de las Farc. Donde el último norteamericano que se había atribuido a entrar a la serenidad de Macarena era un biólogo. Las Farc lo secuestró, lo tuvieron preso durante dos años, se volvió loco, lo asustaron y se suicidó después. Un cuento que yo aprendí la noche anterior de mi propio viaje. Pero ahí estoy, entro a un círculo de 350, me dieron el conteo, soldados de las Farc, guerrieros de las Farc, mejor dicho, la mitad mujeres, algunos menores que ustedes, y pues un círculo así silencioso. Se escuchaban los pájaros. Y sale uno y dice, bienvenido señor Weisman, periodista demócrata del New York Times, que le va a contar al mundo la verdad de nuestra lucha noble. Y como el gobierno se ignora de la importancia de esta zona más biodiversa del mundo, entonces a nosotros, nos, bueno, nosotros nos hemos responsabilizado encargarnos de esto. Yo le dije, hola. Y pasé unos días allá hablando con ellos, súper interesante obviamente. Algunos de ustedes se acordarán del nombre del comandante en aquel entonces, era Raúl Reyes. Lo fusilaban hace unos años en Ecuador, durante los principios del proceso de paz. Otra maniobra en el país, me da pena decir. Y al final me concedió dos guías para llevarme por la Macarena para ver todas las maravillas de allá, los ojos de antiojos, los osos de antiojos, delfines rojos y las guacamayas, de todas clases de guacamayas. Y bueno, para captar un cuento muy largo, fue un viaje muy, muy interesante hasta que atacó el ejército. Estamos justamente llegando donde otro patrón de la guerrilla esperaba y íbamos a acampar con ellos, pero llegaron bombaderos y helicópteros por encima, bombardeando, y cada vez que cayó una bomba, subió en el cielo una nube de guacamayas. En el mismo instante, era la cosa más bella y más espantosa que yo había visto en mi vida. Y el hecho de que estaba hablando, estaba escribiendo para un medio norteamericano, muy importante entender que todos los aparatos de la Fuerza Área Colombiana, que era entonces, fueron donados por mi propio país. mis propios impuestos, compraban esas bombas. Me daba rabia, porque, gracias a Dios, salimos yo y mi guía intactos, porque fuimos corriendo durante un breve lapso en el bombardeo, para el camino en que habíamos entrado. y un helicóptero nos persiguió, nos estaba tirando, pero salimos al final, llegando al otro lado del río, en canoa que nos esperaba, pudimos, bueno, el helicóptero se retiró. Pero el ejército estaba bajando por el mismo caminito, que un sendero probablemente de este de ancho para la salida de Coca, en Mulas, y mi guía, que se adiestró en la Unión Soviética, dijo que pues yo no puedo, porque mi carnet indica donde estudié, y me van a decir comunista, y me van a fusilar. Entonces, gracias a un cocalero, con una mula, que conoció muy bien el bosque, una paliza de salida, caminando 12, 13 horas, así, sin parar, para escaparnos. Bueno, esto fue muy tenaz, porque mi última vista de la Serena y la Macarena era como ver el Jardín de Edén siendo bombardeado por todos los problemas que tiene Colombia y nuestro mundo, no solo porque un tesoro mundial y la destrucción por nuestro comportamiento humano. La crueldad, las divisiones políticas, narcotráfico, todas las cosas que se nos pasan. Bueno, pocos años después, tuve la oportunidad de volver a Colombia. Ahorita les voy a explicar, pero quiero decir primero que hay dos razones por qué uno se hace periodista. Una es por la curiosidad. Cuando yo estaba en la universidad, mis amigos se están especializando en tantas cosas, ciencias políticas, premedicina, toda clase de cosas, y a mí me interesaba todo. No podía decidir. Lo bonito de ser periodista o escritor es que todo el mundo está abierto. Podemos meternos en las narices lo que nos dé la gana y entrar, llamar a tal, fulano de tal, decir, por favor, soy periodista, necesito hablar con usted. Abren puertas. Y esto es lo más bonito. la otra razón por qué nos hacemos periodistas es porque soñamos con cambiar la situación, mejorar nuestras sociedades hasta cambiar el mundo nuestro. Y tomando en cuenta todas mis curiosidades, durante mi carrera he tenido la oportunidad de escribir sobre muchas cosas. Pero paulatinamente, como la historia que les acabo de describir, me di cuenta que todos los reportajes, todos los temas llegan al medio ambiente. La economía basada completamente en recursos. Si no hay recursos, no hay mercado, efectivamente. Cultura, que a ustedes los escritores muchas veces les importa tanto expresar las razones culturales, las realices culturales, todo viene de la tierra al principio. Todo viene de la tierra. Y aquí en las ciudades donde la mayor parte de los seres humanos vivimos ahora, estamos un poco desarrollados psicológicamente. Entonces, la psicología también trata de una separación de la tierra. hay muchas razones porque todo, todo, todo llega al medio ambiente. Y tarde o temprano se me ocurría que esos desastres no eran separados, distintas, discretas, sino había una conexión. La conexión era el comportamiento humano, nuestra demanda sobre los recursos, lo que hacía mi raza. entonces, por haber tenido privilegio de viajar tanto, yo quería escribir algo que conectaba todos los puntos para mis lectores. Pero resulta un problema y cualquier de ustedes, escritores o periodistas, yo los considero igual, porque un buen periodista debe ser buen escritor, y los escritores deben utilizar las herramientas del periodismo para entender realmente que existe, para tener una especie de similitud, ver similitud, verosimilitud, a sus escritores, que el lector va a reconocer y luego va a entrar en el tema. me di cuenta que hay un gran problema cuando escribimos sobre el medio ambiente, es que el tema es muy preocupante, a veces escalofriante, y pues, háganse cuenta que sus lectores son gente que están prestando su tiempo de ocio muy valioso para leer tu cuento, tu reportaje en vez de ver la televisión o hacer cualquier otra cosa, y ese derrumba, qué sé yo. Entonces, ¿cómo podemos escribir sobre una situación asustante o deprimido y a la vez tener lectores? Y pensar en eso durante unos años, hasta que una editora me llamó una vez para proponerme que yo escribiera un artículo sobre cómo sería el mundo si se desaparecáramos nosotros, los seres humanos. ¿Así se dice? Desaparecáramos. Desapareciéramos. Gracias. Desapareciéramos, sí. Algo nos sumaba. Bueno, entonces, yo le dije, interesante, pero yo no escribo ciencias ficciones. Y, o, tal vez usted se refiere a qué va a quedar cuando acabemos con todo hasta acabarnos con nosotros mismos y nada más hay unos cucarachas por ahí. Y, no, 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 tengo que editarle ese cuento todo el tiempo y me deprimen. No, quiero saber si todos los seres humanos no estuviéramos. Y, piénsalo bien como periodista, no como ciencias de ficción. Bueno, me puse a pensar y yo me di cuenta que, remotamente, hay una posibilidad que nos desaparezcamos, ¿ok? Sí. Bueno, bueno, sigo. Que nos desaparezcamos sin dañar a cualquier otra especie. Por ejemplo, una epidemia, pongamos el sida, el sida pasa por líquidos, por fluidos, pero si se mutara hasta una forma para pasar por el aire, todos nos podríamos contagiar con esto y acabarnos ya porque todavía no hay soluciones para pararlo pero acabar con el sida. Entonces, le dije, bueno, si, remotamente yo veo la posibilidad. Entonces, ¿qué? Bueno, me dice, pues, ¿qué pasaría? Y me puse a pensar y me comenzaron a dar vueltas las ruedas y me di cuenta que, wow, eso es importante, es muy interesante porque cuando escribimos sobre el medio ambiente, los problemas, etc., muchas veces hablamos de los impactos humanos. Pero esa frase entumece a los lectores porque porque ya una vez están, bueno, me están echando la culpa a mí que, bueno, cada vez que me cepillo los dientes o cada vez que voy en mi carro o cada vez que convocarle, qué sé yo. Si quitáramos todos los seres humanos en un solo golpe, si Jesús llegó y nos rapturó hasta el cielo y no quedaban, lo que quedaría sería el total de nuestro impacto. Al final de cuentas, lo que le preocupa al lector sobre leer en el medio ambiente es que si todos nos vamos a morir, bueno, si los mato a todos ya una vez, no tienen esto para preocuparse, pero pueden entrar en el tema de cómo sería el futuro. Y yo fui a muchas partes hablando con científicos, hablando con gente que realmente conocía el terreno, planteando la misma pregunta, qué pasaría si se acabaría la raza humana, qué pasaría aquí. Y es muy interesante para ver qué tanta resiliencia, qué tanta fuerza tiene la naturaleza y la vida que puede volver tan rápidamente y ocupar las especies, los especies. De hecho, cuando me di cuenta qué tan interesante es todo esto y que esto podría ser, bueno, sabía que el tema tan grande que no iba a quedar dentro de un solo reportaje, pero acepté el encargo porque sabía que ese reportaje iba a ser plataforma para brincar al libro que yo buscaba. Le pregunté a la editora, pues, eso es muy interesante, cómo se le ocurrió. Y él me dijo, bueno, usted me dio la idea. ¿Yo? ¿Qué hice? Tu reportaje sobre Chernobyl, que salió de una revista muy conocida en Estados Unidos. Cuando lo leí de primera vez, era la cosa más deprimida que había leído, pero con el paso de tiempo me di cuenta que tu descripción, su descripción sobre ya en los pueblos donde trabajaban, donde vivían los obreros de Chernobyl, abandonados, entraba la naturaleza, los arbustos bien ordenados allí sobre las casas, estaban ya devorando las casas. Ella me dijo que eso me dio mucha esperanza porque me di cuenta que en esta zona más contaminada que cualquier otro ultraje humano en la historia la naturaleza puede mover. Eso podría pasar por todo el planeta. Entonces yo le dije que sí. Durante la investigación encontré muchas cosas interesantes. Por ejemplo, estuvimos ayer, Lorenzo y yo llevamos un grupo de taller de posgrado al Parque Párrafo de Chingaza. Llegando al Parque de Chingaza, ustedes, algunos han ido, han visto que una fábrica antigua de cemento que fue abandonado en el año 2000. 2000, hace 19 años no más. Pero, ¿qué está pasando? No sé si alguno de ustedes ha notado los edificios. Los techos ya están cubiertos primero de muscos, después los muscos ponen suelo, hacen suelo y vienen las plantas. Hay flores creciendo y algunos techos ya no existen, se han caído. Y es exactamente lo que yo aprendí hablando con ingenieros en Nueva York, primer lugar donde yo fui. ¿Qué pasaría con ese casco de cemento gigantesco de la isla de Manhattan? Y me contaron, bueno, no tenemos tiempo para contarles todo, pero para darles un ejemplo no más. Manhattan es una palabra antiguo indígena que quería decir de ser con muchos ceros. Entre los ceros escurría agua. Había 40 ríos en Manhattan. Hoy no hay ningún. ¿Dónde están? Los enterraron porque sobrepusieron una ciudad con calles cuadradas y todo eso. Aplastaron los ceros. Pero todavía llueve en Nueva York. Todavía hay agua. Entonces por debajo de la ciudad van ingenieros y yo fui con ellos, Agatas y Apatas, con ellos por los túneles donde mantienen 800 bombas con 24 horas al día, 7 días a la semana, bombeando el agua natural subterráneo que todavía tiene Manhattan para que no se inunde el metro ni el resto de la ciudad. Si no estuvieran allí y eso pasó durante la tragedia de las dos torres, de las dos torres, durante un tiempo nadie pudo entrar para bombear y se inundó. Si no hubieran podido, tenían como 5 horas para parar esto. Si no hubieran podido entrar toda la parte más al sur de Manhattan se hubiera inundado. Eso es Wall Street, el centro económico del mundo. yo quedé súper impresionado admirando a estas personas que todos los días están haciendo lo mismo. Porque me contaron algunos ingenieros civiles si se inundaron los metros, los columnas. Algunos de ustedes han estado en Nueva York hay unos columnas muy grandes donde uno espera el metro son de acero pero no son de acero ni oxidable, no es necesario, pero dentro de 20 años cubiertos de agua se van a caer y por encima es la calle. Entonces la calle va a desaparecer, va a haber ríos nuevamente en Nueva York y luego pájaros van a sobrevolar, van a dejar a veces un marisco que no han comido todavía, un pececito, una ranita y se va a repoblar la naturaleza porque la vida es tan resiliente, es tan resistente. Un tipo que se encarga de todos los puentes grandes que conecta Isla Manhattan con tierra firma me decía que cada vez que pasa un pájaro sobre un puente que está hecho de platos fuertes de dos pulgadas de acero y caga una semilla el excremento es fertilizante se brota se germina la semilla y antes en unos minutos y en unos instantes dice que hay un árbol cuyas raíces están separando las placas de acero del puente George Washington y pasa siempre y él me dijo que estamos en una batalla continua contra la naturaleza y tarde o temprano la naturaleza va a ganar pero a mí no me va a tocar mientras estoy aquí bueno cosas muy interesantes que fui que vi por todo el mundo para entender que hagamos lo que hagamos la naturaleza últimamente va a ganar este planeta ha pasado por cinco extinciones muy muy fuertes tan fuertes como la que estamos ahora realizando y cada vez vuelve de una forma más bonita que nunca mi libro que se llama el mundo sin nosotros que escribí este truco de seducir al lector tuvo mucho éxito el libro ya está en 34 idiomas cumplí con mi sueño pensé porque de ese libro bueno salió muchas cosas muy importantes inclusive en varias ciudades donde yo fui a dar discursos tal como este hablando con la gente un capítulo en ese libro que trata de la cantidad de plástico que ese libro salió hace 12 años no era nota en aquel entonces pero yo encontré por la magia del periodismo documental encontramos personas que nos guía otra persona y otra persona y ya estás aprendiendo que en las playas por todo el mundo un porcentaje muy alto de plástico dentro de los granitos de arena y en el mar pacífico hay un borágine que está dando vueltas lleno de plástico yo fui tuve la oportunidad pues hablando con los científicos me dijeron bueno tienes que ver entonces me invitaron son las cosas buenísimas que pasan dentro del periodismo entonces el capítulo que yo escribí sobre plástico fue reimprimido muchas veces y difundido por el internet tuvo mucha fama yo llegaba a ciudades donde me decían pues después de leer eso vamos a acabar con bolsas de plástico vamos a hablar con bolsas de plástico yo sentí muy orgulloso el orgullo es una trampa porque hace poco aprendí que desde que se publicó mi libro la cantidad de plástico en nuestro mundo casi ha doblado y esto es muy preocupante otro libro que hice aquí en Colombia no nos pues hasta que hora tenemos tenemos hasta las 10 y 50 o sea una hora más no les voy a aburrir por todo ese tiempo porque voy a abrir esto para preguntas pero brevemente les voy a decir que cuando yo volví apenas en tacto de la Serena en la Macarena uno de los periodistas colombianos que me habían conectado con las Farc cuando le expliqué que me había pasado el bombardeo del Jardín de Edén me dijo Alan por favor espero que vuelvas un día para escribir algo esperanzado sobre el medio ambiente de este país yo le dije eso que sería y ella me dijo hay un sitio muy muy lejano en el Vichada el Llano Oriental donde fui una vez cuando estudié era un un viaje tenaz sabaneando por toda la ruta 17 horas en jeep para llegar pero es un sitio que se llama Gaviotas algunos de ustedes han visto aquí por circunvalar un centro de Gaviotas tienen unos aparaticos muy lindos y es parte de eso y dijo que eso fue un experimento por unos científicos sociólogos de aquí de Bogotá para ver si fuera posible en vez de tener ciudades cada vez más grandes poblar esta zona tan vacía de Colombia es un tercio de su país y porque ahí no había nada de infraestructura tuvieron que inventar cosas para calentar agua para tener electricidad para bombear cosas por el estilo de hecho muchos ingenieros posgrados y el mismo jefe del departamento de ingenieros de aquí de la universidad de los Andes fueron porque les pareció muy interesante esa idea y otros expertos en suelos porque los suelos ahí son pésimos por la cantidad de agua que está drenando los nutrientes y hasta se puso tan interesante se quedaron el jefe del departamento nunca volvió a esta universidad y se quedaron y se hicieron un pueblo dedicado a como la ONU cuando la ONU llegó por fin unos años después porque se habían salido noticias ya en la prensa gracias a periodismo bueno durante una época de una crisis de energía en todo el mundo para ver que lo lograron la ONU el pueblo modelo para el mundo en cuanto a tecnología apropiada hacia el tercer mundo entonces yo fui a conocer estaba haciendo una serie de reportajes para National Public Radio la radio pública popular de Estados Unidos sobre la búsqueda de soluciones y ella me había dicho que cada vez que tenía que asistir otro funeral por otro colega periodista asesinado pensaba en gaviotas y decía si eso puede existir en Colombia hay esperanza para nosotros porque era un un foco de esperanza rodeado por el infierno entonces yo fui yo encontré el infierno porque llegando pasando por retenes de las parras por retenes por la guerrilla por el ejército a veces uno no sabía quien te paraba pero llegué finalmente yo vi un pueblo tan lindo haciendo con toda su energía eléctrica con los microturbinas en los ríos chiquitos con colectores de solares tan eficaces para calentar agua bajo de cielos nublados que hasta el presidente de Colombia en aquel entonces Belisario Betancourt los puso aquí en Casa Narriño donde quedaron funcionando perfectamente bien hasta que un presidente cuyo nombre no voy a mencionar los quitó porque los consideró fe bueno saqué un libro sobre gaviotas y es un libro de de energía alternativa bueno no se vendió tan tan bien como mi libro el mundo sin nosotros que es un éxito mundial pero sigue vendiendo en las universidades de Estados Unidos y otros países hasta chino y Japón y Alemania se utiliza mucho no se bueno está en español no se si se utiliza aquí porque es un 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 ejemplo de lo que se puede lograr en este mundo con alternativa de energía alternativa con imaginación y sobre todo gaviotas hace tecnología al alcance de los pobres eso es lo bonito lo que pasa a pesar de este libro y todas las invitaciones que me dan para hablar de este libro y el hecho de que el precio de un panel fotovoltaico hoy en día por elaboración masiva ha bajado 80% quiere decir que hasta los votos fotovoltaicos vienen siendo al alcance de la mayor parte de las personas del mundo eso cayó 80% desde el año 2000 durante el mismo periodo desde 2000 hasta acá la can el aumento de dióxido de carbono que hemos echado hacia la atmósfera se ha aumentado en 80% también en eso estamos ahora tenemos pues una situación bastante difícil ayer o la semana pasada recibí una noticia de un gran éxito para mi país para mi ecosistema allá para el mundo y para los periodistas inclusive yo mismo trata de un animal que se conoce bien aquí en Colombia el jaguar hace tres años yo escribí un reportaje para una buenísima revista que fue nueva tenía ya dos años total premiado muchas veces había ganado muchos premios nacionales por periodismo muy atrevido fue impresión y también internet su presidente de internet se llamaba Pacific Standard es que una de las revistas más antiguas de Estados Unidos es Atlantic Monthly trata del mar atlántico pero es paulatinamente se ha hecho más conservador es buen periodismo todavía pero a veces muy arriesgado más seguro no está atacando a los políticos tanto entonces Pacific Standard por el otro lado del país se levantó como una respuesta con financiamiento de una fundación sin ánimos de lucro caritativo que entendía aparentemente la importancia del buen periodismo me contrataron para escribir sobre el hecho de que los jaguares que son de aquí de trópicos la región más norteña donde viven y aún reproducen es en la sierra occidental mexicana justamente 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y durante los últimos años unos jaguares están y encontraron la manera de cruzar la frontera y encontrarse en esos fragmentos de la serenidad occidental dentro de los Estados Unidos la verdad es que hasta el siglo XX su territorio llegaba hasta el Gran Cañón en el norte del estado de Arizona pero fueron exterminados sobre todo por ganaderos bueno muy interesante encontrar esa especie en Estados Unidos y los grupos ambientalistas que tienen buenísimos abogados había impresionado el gobierno se había declarado una zona grande en el sur de Arizona como hábitat crítico para los jaguares y con trampas de cámara llegaba estaban viendo más y más y más pues qué bueno pero en el fragmento más al norte se llama la serenidad de Santa Rita que es la más grande no una de las más grandes que por coincidencia justamente enfrente donde yo vivía durante muchos años una cierre de verdad así durante el invierno con nieve arriba cada día que yo me levanté y me llenó el espíritu y una belleza para comenzar el día bueno llega una compañía minería los canalienses algunos de ustedes colombianos saben muy bien de los mineros canalienses como van por todo el mundo por aquí en Santa Marta por ejemplo y a mí me encanta el Canadá pero son tan borracios como nosotros los norteamericanos aún peor en la cuestión minera y hay una ley muy antigua en Estados Unidos que trata de 1872 que dice que cualquier que puede entrar cualquier puede entrar terrenos públicos terrenos públicos el 60% del país y minar si quiere pero esa fue para la explotación en aquel entonces después de que le robamos a México la mitad de nuestro país el oeste el oeste de los vaqueros de los indios un pues cualquier tipo con su burro podía entrar y excavar y minar buscar oro pero hoy en día esta ley todavía es vigente nunca se había acabado porque los intereses muy grandes mineros se han aprovechado de la ley para poner minas muy grandes ahora vienen los canadienses que han descubierto en la misma serenía santa rita donde van jaguares hay un depósito de cobre puede ser tercer más grande del mundo y ellos según la ley tienen derecho a menos que las leyes ambientales pongan obstáculos y ahí entramos en algo muy complicado porque hay una serie de burocracias dentro del gobierno de Estados Unidos tal como aquí y bueno vale la pena mencionar porque si ustedes los periodistas están escribiendo sobre la preservación del medio ambiente aquí tendrán que también enfrentarse con su propio gobierno aquí y ver quién es quién es quién entonces tenemos departamento forestal allá tenemos departamento de interior allá tenemos el ejército también porque el ejército se encarga de la seguridad que también cuenta con seguridad de suministro de agua cosas por el estilo y unos corruptos en departamento forestal le habían dado permiso a los mideos porque tenían derecho de obstaculizarlos pero le dieron permiso subornos pasa por todas partes luego departamento de interior interior de a pesar de toda la sabiduría aún el ejército estaba en contra por problemas con agua porque ese es el suministro de agua tanto como los andes suministran aquí a Bogotá ese suministro de agua para la ciudad Tuxón todo el mundo estaba estaba protestando estaba en contra esta mina menos los mineros y el tipo que se encarga el tipo de la oficina regional del departamento interior también le dio permiso y eso es importante porque él que podía decidir si va a dañar el hábitat del jaguar y él dijo no jaguares viven por otros lados viven en los trópicos entonces esa especie no se va a extinguir pero la importancia de las leyes ambientales es que todo el mundo es un hábitat y hay que encontrar manera de seguir teniendo la biología aunque hay personas viviendo ahí en una zona armónica y por qué es importante la biología a propósito por qué es tan importante que Colombia es el país más biodiverso es que nosotros los seres humanos somos mamíferos evolucionamos con otras especies la ecología es un misterio enorme en que ustedes pueden entrar y pasar toda la vida maravillando y escribiendo sobre qué tan complicada y qué tan bella son todas las conexiones de eso pero la verdad es que nuestra evolución no era solitario estamos conectados a la presencia de otras especies la comida por ejemplo pero la presencia de otros animales también nos impacta nos importa y no sabemos cuáles son ellos a quién a quienes dependemos nosotros si acaban probablemente no vamos a saber hasta que acabemos con uno que ah eso lo hubiéramos guardado lo hubiéramos guardado pero ya es demasiado tarde porque resulta que si extinguimos demasiado otras especies eso va a a confirmar y determinar la extensión nosotros mismos entonces lo que pasó cuando ese tipo del departamento interior le dio permiso pues yo vengo yo haciendo mi reportaje y hablé con muchos biólogos de su de su departamento y y eso es un paréntesis técnico ustedes que van entrevistando a personas con grabadora o grabando con teléfono llevan un cuaderno también porque el la grabadora capta sonido de la voz pero lo que capta son los otros detalles como se ve como se siente el ambiente húmedo frío todos esos detalles que realmente hacen un retrato para el lector que cambian símbolos que son palabras hacia unos sentimientos para el lector en ese momento una bióloga que tiene su doctorado que había escrito reportaje de 700 páginas sobre la importancia de cuidar la habitación del jaguar hizo eso cogió un lapicero en la pared hijo ese hijo de puta ni siquiera tiene maestría entonces su jefe tenía su licenciatura en económica qué sé yo economía sí pero no sabía nada del medio ambiente pero la decisión fue suya y esa decisión bueno su jefe ahora es quien nombró Trump uno de esos que como es labias el que va al congreso y representando las grandes compañías un lobista un lobista de la misma minería Trump ahora lo ha nombrado secretario del interior el triunfo de la semana pasada el éxito a que me refería que no solamente yo muchos periodistas publicaron cosas como la cosa que yo revelé un juez que tuvo la última palabra acabó con la mina la semana pasada dijo que no y otra opinión de como 500 hojas explicando como realmente explicando cómo era una estafa y cuántas personas fueron subornadas todo eso para decir que no tiene caso acabar con el medio ambiente tan importante no solamente a los animales sino a una ciudad grande eso es la fuente de su agua ahora la tragedia ayer recibí la noticia que la revista Pacific Standard se cayó porque el grupo la fundación la fundación pues un hijo de ellos llegó a encargarse de la fundación y decida eso no me importa un pedo que vamos a invertir el dinero en vez de apoyar el periodismo se acabó la revista traen 20 periodistas que trabajan tiempo por completo hoy en día no tienen trabajo cantidades de los periodistas más sobresalientes no solamente norteamericanos sino por todo el mundo ya no tiene esta fuente para publicar estamos en una época muy crítica del periodismo que estamos perdiendo medios todos los días todos los días y toca a ustedes una generación que tiene mucha capacidad con el internet y con los medios sociales y con medios digitales crear nuestras plataformas porque las otras plataformas son realmente parte de un sistema feudal que hoy en día todavía tenemos porque hoy fue una revista porque una sola persona tenía derecho de decir que sí o que no es como durante tiempos feudales hubo unos reyes malos que se aprovechaban mucho de sus campesinos y todo y otros muy buenos que todo el mundo lo quería mucho porque daba donativos y daba regalos y así escuelas pero solamente por capricho de una sola persona ahora el mejor periódico que tenemos en Estados Unidos me atrevo a decir no es el New York Times el New York Times sigue siendo muy importante y muy bueno pero Washington Post durante los últimos años hace periodismo de maravillas pero hay un problema existe Washington Post todavía porque un multimillonario un billonario cuya compañía le ha dado le ha hecho el hombre más rico del mundo se llama Jeff Bezos y es el jefe fundador de Amazon a él le dio ganas de tener un periódico entonces compró Washington Post dice que va a ser un medio independiente él no se mete y hasta la fecha el periódico critica muy fuerte muchas veces a Amazon hasta cuando porque por un capricho o si se va envejeciendo le entra la demencia cualquier cosa puede pasar o cuando se muera que va a pasar entonces necesitamos medios otra vez demócratas necesitamos democratizar periodismo una vez más y eso les toca a ustedes y le vuelvo a agradecer por ser los periodistas del futuro no solamente los periodistas sino los creadores de los medios que nos van a hacer tanta falta es fácil decir para hacerlo eso le va a costar pero a todos ustedes que sueñan con ser escritores periodistas como yo para cambiar las cosas les voy a contar una anécdota y la voy a abrir después a cualquier pregunta que tengan muy temprano en mi propia carrera cuando francamente no sabía si me atreví a ser escritor o si tenía el talento de ser escritor me daba mucho miedo y hasta la fecha me da miedo cada vez que me siento para escribir me da pánico estoy seguro que no puedo es mi rutina pero sigo persistiendo estaba yo viviendo en un pueblo en Arizona como les expliqué donde tiene un colegio allá colegio quiere decir los primeros años de la universidad luego pasando por colegio no puedes asistir a una universidad llegó un autor muy famoso para dar una charla y este autor tenía una historia ya leyendaria entre todos los escritores porque él había le gustaba mucho leer había publicado un par de libros que no se vendían mucho y se le ocurrió una idea para otro libro un día estaba caminando en la playa viendo las gaviotas y se le ocurrió una idea y corrió a la casa obsesionado comenzó a escribir escribió lo que resultó siendo la mitad del libro en un solo golpe 10, 10, 10 así nomás y se paró y no sabía qué hacer para terminar el libro no es un libro muy largo pero le costó le costaron ocho años para terminar el libro durante el tiempo su mujer se frustró y se fue él comenzó por fin después de ocho años intentar vender el libro lo mandó a varias casas editoriales fue rechazado 21 veces durante ese tiempo perdió su casa perdió su carro estaba completamente en quiebra cuando la casa editorial número 22 aceptó el manuscrito cuando yo lo conocí fue el libro número noveno más publicado en la historia de publicación número uno en la biblia y bueno un éxito pues inmenso y yo lo llamé cuando llegué a la ciudad al pueblo llamé a su hotel le pedí una entrevista y me 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 dijo usted sabe donde queda el mejor restaurante mexicano aquí en este pueblo y dice ah sí claro entonces pues vamos a cenar juntos y me puedes poner preguntas mientras comien entonces por encima de las enchiladas estamos hablando y llegó un momento que me estaba explicando su filosofía y como escritor estaba estaba hablando en segunda persona diciendo tú 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 pero hablando en términos generales lo que uno debe de hacer pero en inglés muchas veces decimos what you need to do pero yo estoy escuchando yo yo pues qué necesito hacer yo y dijo que tenés que pensar qué harías qué harías si pudieras hacer cualquier cosa cuál sería la cosa de tus sueños para hacer con tu vida y ya una vez que sabes eso deja de hacer cualquier otra cosa y ya estás haciendo con tu vida lo que quieres hacer con tu vida y si lo haces así vas a tener un voy a utilizar la gramática en inglés porque suena mejor una bella fascinante interesante magnífica difícil vida tuvo toda la razón en ese momento me di cuenta que si quería ser escritor dejé la cámara porque la fotografía para mí era una manera de simplemente evadir la escritora me puse las pilas pocos años después publiqué mi primer libro después una lucha de ocho años con idea que yo tenía para un libro que nadie quería yo muy deprimido pero persistí persistí y bueno eso fue un libro que trataba de un fenómeno en México que realmente no tenía mercado en Estados Unidos trataba de niños huérfanos muy lindos muy interesante saber de su vida pero en Estados Unidos realmente no les importan de más mucho los pobres del mundo pero cruzando la frontera varias veces porque tenía que cambiar la visa de mi camioneta cada seis meses me di cuenta que esa frontera es muy interesante y saqué un reportaje escribí algo sobre la frontera y intenté bueno siempre si ustedes hacen un reportaje por su cuenta y luego quieren publicarlo con una revista pues escogen primero la revista más grande si te rechazan puedes bajar paulatinamente hasta encontrar espacio bueno presenté la idea a la misma Atlantic Monthly y el editor me escribió dijo pues esto es una idea muy interesante no te conocemos entonces no te vamos a pagar ni dar el encargo pero si quieres escribir sobre esto vamos a verlo si nos gusta mucho si lo vamos a publicar entonces yo fui a la parte de la frontera que trataba de un conflicto ambiental entre San Diego y Tijuana le dije a todo el mundo que tenía un cargo del Atlantic Monthly me abrieron las puertas hablé con todos luego como diablo me puse en la máquina de escribir sudando sangre decenas de versiones le entregué se publicó y de inmediatamente la casa editorial que estaba a punto de rechazar mi libro de niños huérfanos dijo que bueno niños huérfanos muy bien escrito realmente no podemos no tiene mercado pero si a usted le gustaría escribir un libro sobre la frontera eso nos interesaría así comenzó todo para mí ya después de ese libro las revistas me caían por encima y si me puede pasar a mí se puede pasar a ustedes también palabra no tengo tanto talento lo que tengo es persistencia y hay una cosa más que quiero decir a los alumnos de talleres de escritura pero realmente es para todos porque siendo periodista para ser mejor posible tienes que ser buen escritor lo soy yo siempre sobre todo cuando somos jóvenes la idea de expresarnos con nuestra voz única eso nos eso nos obsesiona nos emociona mucho pero francamente la voz bueno muchos tienen talento pero voz es muy difícil no hay una técnica para desorrear tu voz la voz viene con tiempo desorreándose por sí es algo misterioso y maravilloso eso es lo que viene de las musas la voz te entra misteriosamente un día estás escribiendo y dices ¿quién escribió eso? no sé cómo salió de mis dedos eso pero lo que sí se puede desarrollar es claridad la idea es que cada frase no sea tan bella con ornamentos y todo eso sino claro el lector aprecia tanto claridad entender lo que dice y si usas una palabra o si te refieres a algo que ellos no saben que en una cláusula explicas lo que es para no parar al lector para pensar ¿y esto qué? ¿y qué bobo soy? si yo no entiendo eso se asume que yo entiendo no claridad busquen claridad en sus frases los lectores y los editores van a apreciar mucho y luego la voz con claridad porque es claridad propia también tu voz va a tener una entrada para desviarse para brotarse y eso no más ¿algunas preguntas? ¿alguien? gracias por aguantar ¿alguien? bueno ¿alguien? tanto para el periodismo como para los ambientalistas es muy complicado a nivel local hacer algo porque los medios están muy manipulados polarizados para el distrito entonces no sé a nivel ¿cómo se podría visibilizar este tipo de nivel internacional digamos una vez canadí se va a decir con el gobierno de Canadá que pueda visibilizar a nivel internacional bueno uno de los problemas de periodismo es que los editores se encuentran en una oficina encerrado no ven su entorno si queremos hablar sobre el medio ambiente muchas veces no se dan cuenta ¿hay pájaros aquí? no saben el gobierno canadiense no se va a preocupar por un solo pato muerto porque eso es una de las especies más exitosas que tenemos en el mundo de esos un superáver ahora de los gansos canadienses sin embargo un reportaje que si le puede llamar la atención a un editor para venderle una idea y luego palutinamente publicar más es que estos son uno de los peligros más grandes para pájaros en este mundo más de un millón de pájaros se mueren cada año solo en mi país chocando con vidrio porque se ve en la reflexión y piensa que eso es campo abierto y va cuando hice mi libro El mundo sin nosotros hablé con un científico que hizo un experimento puso una ventana en un campo muy abierto una sola ventana y llegaba una manada de pájaros y algunos directamente chocaron aunque pudieran evitarlo entonces hay maneras de hacer vidrio o cristal que repelen los pájaros y eso es un tema muy interesante para los arquitectos y eso te da entrada para hablar con el arquitecto y ver pues qué puede pasar esta especie no está protegida que yo sepa pues ninguna especie está protegida por el convenio Ramsar que es convenio sobre humedades en todo el mundo curiosamente Ramsar se refiere a dónde fue la conferencia es en Irán y yo fui a Ramsar durante la investigación para mi último libro y Ramsar ya está paventado tiene pocos humedades es una tristeza y bueno hay pero hay otras especies que sí están en peligro ayer cuando fuimos a Chingaza que es una de las zonas protegidas por el convenio Ramsar Chingaza no creo que son más de 100 pero no estoy seguro para ser buen periodista tenemos que confirmar y reconfirmar porque tengo ese dato nomás de una persona que nos guió pero ¿cuántas especies vimos ayer? ¿de pájaros? de pájaros muy pocos cinco y a veces escuché pájaros pero muy pocos y eso quiere decir que por la cantidad de especies que tenga Colombia se están disminuyendo las poblaciones y esto es poco grave es un poco serio es algo muy importante porque ¿qué hacen los pájaros? bueno nos cantan nos entretienen con sus colores bonitos pero además son dispersadores de semillas y polonizadores y cazadores de los insectos si se acaban el último libro que escribí que comienza en Israel y Palestina territorios palestinos para explicar que realmente el conflicto entre los dos los dos tiene mucho que ver con el medio ambiente no tenemos tiempo de entrar en todos los detalles ahora el libro está a la venta en español si quieren pero uno de los datos muy importantes es que la mayoría de los pájaros migrantes en Europa y en África bueno porque pasan pasan por Israel y territorio palestino en vez de pasar por el mar metereano porque aire caliente sube del aire y le ayuda mucho en su le ayuda mucho volar pero dependen ellos de humedales y hay muy pocos en el desierto muy muy pocos esas humedales están en peligro ahora entonces un buen ortólogo israelí pues primero le convenció a la fuerza armada la fuerza área israel en dejarlo en un avión para estudiar para donde pasan los pájaros porque pasan a varios niveles y durante distintas temporadas para evitar choques entre los aviones porque los aviones bombarderos de los israelíes cuestan un día normal y ya habían perdido como cinco con choques con gansos o garzas y contando con esos datos también le convenció a la a la fuerza área para saber bien cuando venían los pájaros necesitaba tener conexiones con los otros científicos los oratólogos de todos los países árabes y Irán también entonces uno de los temas más importantes como empecé esta charla es que el medio ambiente es de nuestro quienes seamos y los científicos los ecólogos los oratólogos de toda clase de país aunque sean enemigos se conocen y colaboran y yo estuve en Israel durante la época más tenaz entre los judíos y los palestinos y conocí a las dos personas de cada país que se encargaban de agua sucediera lo que sucediera entre los países se encontraron cada semana para hablar de una situación que tienen en común porque tienen un ecosistema en común a propósito si muchos para darles un ejemplo por qué trata del medio ambiente muchos se consideran que los asentamientos israelíes sobre la parte del banco occidental que no se dice eso el territorio palestino mejor dicho que es un ultraje y yo como judío estoy de acuerdo es un ultraje pero dicen que es por la política de Israel que quieren acabar con los palestinos puede ser pero la razón por qué hay sentimientos todo el mundo quiere que Israel se requiere y que le dé esos terrenos a los palestinos por qué se quedan porque allí está donde el agua el acuífero más importante pasa por un corriere está está por debajo de un corriere que pasa por territorio palestino y jamás Israel va a darle ese espacio a los palestinos concederle ese espacio a los palestinos si leemos la biblia los tribus estaban peleando sobre pozos hace tanto tiempo eso sigue ahora alguna otra pregunta si respondí bien a tu pregunta si ah bueno bueno el conflicto entre los seres humanos hay que hablar con arquitectos cómo podemos construir una ciudad para armonizar con la naturaleza en vez de estar en combate mortal con la naturaleza y existe posibilidades el pueblo de Gaviotes en el Isha queda muy lejos pero lo han hecho de una forma muy muy interesante este pueblo tiene una sola pues tiene solamente dos leyes uno que nadie tenga armas porque durante la época tan difícil por ser muy pequeño pues si trescientos personas al máximo no podían defenderse entonces le decía a todo el mundo que no tenemos aquí no estamos amenazando a nadie la otra es no tener perros ni gatos ¿por qué? porque las especies los perros corren la vida silvestre y cada mañana en Gaviotes hay una cantidad de animales bonitos chigüiros y pájaros y garces enormes y y los gatos es la amenaza aún más grave que los cristales en mi país con la cifra muy conservadora es un mil millón de pájaros pájaros son cazados y comidos por o por gatos domésticos que son mascotas bueno alguien aquí tiene un gato gato es muy lindo y todo eso lo dejas afuera y se convierte en león aunque le estás gastando toda tu plata para darle de comer un gato gaza por simplemente el placer de hacerlo gaza por y y hay muchos gatos ya dejados de ferales sí ferales ahora las ciudades y de entonces hay maneras de amistar con la armonía pero es de concentrar a personas y arquitectos cuando yo voy con arquitectos les planteo preguntas si bueno entro en una conversación muy bonito con ellos y elogiando sus diseños y le planteo preguntas en vez de atacarlos les digo pues cómo sería si hiciéramos esto o cómo se puede hacer para editar eso y sus imaginaciones se abren y es un encuentro muy lindo a veces cuando para mí la medida de saber si una entrevista es exitosa es si la persona entrevistada me agradece al final porque hemos tenido una conversación muy interesante que nos abre a los dos las imaginaciones ahora tenés una pregunta ¿ha conocido un caso de minería metálica relativamente sostenible que por lo menos busque mitigar su impacto en el ambiente o en general tiene una visión pesimista sobre las industrias estrativas? bueno hay algunos que queden desiertos por ejemplo Atacama de Chile donde realmente la biodiversidad es relativamente poca que hacen menos daño su extracción todavía trata de mucha energía entonces hay maneras que algunos están buscando de minimizar la cantidad de energía que queman en vez de quemar combustible fósil están buscando otras medidas ahí en Chile si no me equivoco pero la extracción realmente es es un gran problema porque llegamos al momento por ejemplo el petróleo de Estados Unidos la industria petrolera comenzó en Estados Unidos en el estado de Pensilvania cuando unos pozos y posteriormente se descubrieron en Texas y Oklahoma este suelo tan feo que olía raro es porque tanto el petróleo que estaba subiendo por el suelo sí es cierto pero luego Estados Unidos después de extraer tanto se acabó con su petróleo y intentamos importar y todos los problemas con los países árabes etcétera pero hoy en día Estados Unidos es independiente autosuficiente en combustible ¿cómo lo hace? a través de una tecnología nueva que es tan horrorosa ustedes algunos saben que es fracking que perforan hasta la roca madre que tiene es una especie que tiene petróleo disuelto y explotan fracturan y luego bombean mucho vapor para extraerlo así los aguas que utilizan para el vapor están llenos de substancias químicas que dan a las piedritas bueno le hacen más respaldosos para que salga más fácilmente el gas natural o hasta el petróleo en algunos estados que están haciendo eso que sale es un proceso sumamente contaminante muy invasivo lo están llegando hasta cerca a ciudades bajo de suburbios Pensilvania mismo donde se había reterrado la industria petroleria se convirtió en un paisaje muy muy lindo rural muchos cultivos mucho cultivo orgánico hoy en día es una mierda de pozos ahora pues no tenemos tiempo para entrar en el tema pero mi último libro trata de sobrepoblación y de hecho muy curioso y muy importante que en un solo siglo sigo el anterior siglo XX se cuadruplicó la cantidad de seres humanos aquí en la tierra es una conversación demasiado larga para explicarles por qué pero eso es el mundo que tenemos ahora somos muchos demandamos muchos el reto va a ser cómo controlarnos siendo tantas personas otra pregunta yo le quería preguntar sobre lo que mencionaba el Pacific Standard y el Washington Post que generalmente este tipo de periodismo ambiental o alternativo que son muy atrevidos normalmente no encuentran una manera de financiarse dependiendo de donaciones o de como mencionaba familias ageneradas que donen que en su experiencia somos dismoneros ahora en su experiencia cómo cree que se puede generar un periodismo ambiental o alternativo que sea sostenible y que genere utilidad después para aumentar ese tipo de periodismo que como mencionaba bueno importante esa pregunta cuando escribimos sobre el medio ambiente es importante no solamente escribir sobre una especie linda de pájaro o una naturaleza que es importante es lo más importante primero es llegar a la persona entonces curiosamente el libro más exitoso del mundo sin nosotros que acaba con seres humanos el libro mismo está lleno de personas científicos muy interesantes que han ido al campo para investigar cosas que han descubierto y a ellos le planteo pregunta pues y si el ser humano estuviera qué pasaría o gente que vive en zonas muy deliciosas o a veces en Nueva York mismo para preguntar por ejemplo a esas personas que mantienen en los metros o en los túneles y bombean nadie los conoce a través de mi libro son muy conocidos ahora la gente de Nueva York aprecia tanto esa mano de obra que tienen siempre hay que buscar una persona para insertar en su cuento su reportaje porque su lector es persona también con otra persona se puede identificar y sobre todo muchas veces con los científicos son personas apasionadas por lo que hacen siempre que yo voy con un científico porque tengo una razón quiero saber sobre la cosa que estudia no comienzo con bueno pido la entrevista para para y le explico que estoy escribiendo sobre ese tema usted tiene mucho conocimiento por favor me gustaría una conversación a propósito evito la palabra entrevista porque muchas veces la palabra entrevista una persona se protege inconscientemente sus defensas están pero con si le digo pues me gustaría mucho conversar bueno ese es un término un poco más acogedor y le gusta pero cuando llego a la entrevista digo pues pues muchas gracias señora científica gracias por recibirme concederme su tiempo valioso pues vengo aquí porque estoy escribiendo sobre este tema pero al principio como se interesó en ese tema y de hecho como se hizo científica y bueno tenemos cinco minutos un experimento que siempre hago con estudiantes porque me di cuenta yo después de muchos errores en mi propia carrera es que les planteo la pregunta ahora o sea que es la cosa más importante para ti en este mundo dejar algo que pueda ser un poco mejor para el futuro mentiroso tú que es la cosa más importante en todo el mundo para ti nada bueno pues lo siento nada te importa bueno algo te debe de importar porque estás equisitado tú a eso una persona honesta discúlpeme porque yo hago lo mismo no es que a cada ser humano es porque somos creados así nuestra supervivencia es lo más importante para nosotros entonces si uno va con el entrevistado y comienza con interés en esa persona tienes algo en común y la persona inconscientemente se relaja se abre y comienza pues primero te da una historia que siempre trata de que yo cuando niña estuve allí en el jardín vi una hormiga y qué interesante lo que hacía y seguí este y seguí este hormiga y encontré más hormigas en su nido y me abrió un mundo bueno te cuenta algo que le apasionó y la pasión es lo que no solamente le llena al entrevistado sino le va a atraer el lector pasión es nuestro tema por eso vivimos entonces si tú puedes tener un personaje en tu reportaje en tu literatura muy apasionada los lectores fácilmente son seducidos eso entonces esa es la manera para abrir para escribir muy bien y hacer reportajes que realmente les va a importar a los medios pero en este tema también para contestarte interés propio hay que convencer a los lectores a los editores a los medios que preservar el medio ambiente está parte del interés propio de ellos y no y no de sus nietos y todo pues que vamos a dejarles porque realmente la gente habla bonito de eso pero piensa en sí mismo más que piensen en los dicen que en los hijos discúlpenme porque sus padres pero así es entonces hay que explicarle al lector al editor que eso nos importa ahora mismo si se acaba el medio ambiente la cadena alimentaria de chingaza en donde los pájaros tienen una parte enormemente importante porque si se desaparecen varias plantas van a desaparecer si desaparecen las plantas el agua se va a desaparecer en las laguras tan bonitas pero a pesar de ser muy bonitas y muy biodiversas ¿para qué son importantes las lagunas de chingaza alguien? nadie sabe bueno eso es un campo muy importante para entrar porque esa es el agua que beben ustedes diario si se acaba chingaza el medio ambiente el ecosistema allá se acaba Bogotá eso y a pocos políticos que entendían que entienden Petro entendió me entrevisté con él él puso una conferencia para tal vez de toda Latinoamérica sobre cuestiones del agua porque sabe que durante los los diseños que entramos ahora va a haber escaseces va a haber Lima Perú va a tener una escasez enorme ¿qué pasa si Lima se alivia se acaba su su agua problema de ellos no problema de ustedes ven la cantidad de venezolanos que están aquí ahora intentando entrar porque su sistema está en colapso ahora vamos a tener ecosistemas en colapso hay una lista larga de ciudades de este mundo a las cuales se les está acabando su agua Ciudad del Cabo en Sudáfrica hace poco Sudáfrica casi casi San Pablo Brasil casi casi llegó a este momento y otro que no me acuerdo en este momento Las Vegas Nevada estaba al punto hay una lista ciudades chinas ciudades en la India va a haber más aquí mismo y todo eso se nos va a caer por encima a ustedes porque Colombia es un país super dotado de riquezas bueno su deber y su oportunidad es escribir sobre todo eso es una belleza les agradezco otra vez no solamente a ustedes pero a todos los colombianos por haberme recibido tan de una manera tan linda tan cortés elegante y a pesar de lo que hace mi país sobre todo con este cretino de presidente que tenemos ahora bueno mil gracias gracias aplausos aplausos